Yo me iba súper, ¿eh? ¿Me tenés la comilla? Un ratito más y después miramos cuatro más Sí Bien Esta sí Se está corriendo para... El medio también No hay nadie que lo esté sosteniendo Sí, sí, está ahí Por ahí está la cámara En la cámara Dejitado por ahí ¿Eh? ¿Ya fue ahí que está sentado? ¿Vos andaban en el pueblo? No, estaba en... Luján ¿Estaba viviendo ahí? Cari, triste ¿Tú vas así con el dolor Con el equilibrio, ¿verdad? Sí, bueno, el bajón, sí No te bajó bien Ya, te vas a bajar de camilla, gente Podía pedir No, tiene cuatro días, sí No, tiene cuatro días, sí Tiene una puucha, está recto Tiene que ser increíble Sí ¿Cómo te sentías, Luciano? Seguí en la otra pieza a la cabeza No, Víctor Rosé Al pie, nada Al revés Sí, igual Acá lo encontramos con los muchachos Este... Va a bajar sentado en la camioneta No más, muchachos Va a poder ir sentado Ya que hay varios filósofos Decirle Toto Pablo, Toto también Sí Negro No, no, no ¿Listo, negro? Pablo Chicos Ahí bajito lo veo Vamos, vamos Uno, ahora Dos, tres ¿Cómo decís? ¿Estás cómodo? Sí, mirá Las crines, nos quedaron las crines enganchadas No, lo que vendí Es un deslizone Va a estar saltando así Se le juega allá ¿Listo? Toma el agutito aquí ¿Listo? ¿Viliation Por igual ¿Dónde está? ¿Un cópico, un tio? Gracias back up . Gracias por ver el video.